Cómo resistir veinte grados bajo cero, quizás con diez horas bailando En cuero Cómo detener el tiempo y el espacio, quizás con una bomba Atómica Porque el frío que hasta hace un rato carcomía mi piel se convirtió en fuego y me quemó Porque en esta ciudad todos sabemos lo que pasa y por qué si no nos abrazamos morimos congelados Bailando en un club mágico en el que estamos encerrados y queremos Estar encerrados Bésenme, bésenme todos Tóquenme la espalda, el cuello y las manos Bésenme, se los ruego, bésenme El folclore acá no es aire y nylon, son pantallas Ceros y unos bailando 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 Bésenme, se los bailando Ceros y unos bailando Ceros y unos bailando Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.